50 años perdí, 50 auroras boreales, Creí en el Himalaya, vi los horizontes, La puesta de sol en Uganda, Fui mercenario, trafiqué con el sol, Bendí sílfides en los pasajes de la ciudad antigua, 50 años perdí, Buscando en el arroyo, el secreto del salmón, Buscando la ruta escondida, las calaveras parlantes, Buscando en las minas, nunca llegué cuarzo, Ni estaño, ni zinc, ni cobalto, 50 auroras boreales, Encontré en la selva inhóspita, Un temblor profundo que arrasa el bambú, Que carcome la selva, Encontré una mariposa junto al dique, Mientras rebasaba, el agua, la ribera, Una mariposa roja, se imprimió en mi rostro, Y nunca vi tus ojos, Siempre esquivé tus pupilas, Y el contacto de tus manos, Siempre incliné mi frente, Y sellé a tu voz, mis oídos, Me hice de cera en el estío, Mientras tus lágrimas, bañaban mi sien, Nunca clamé tu nombre, Viendo los carruajes partir, Siempre el mismo olivo permaneció ardiendo, Siempre los mendigos permanecieron afuera, 50 años perdí, 50 auroras boreales.